Este video muestra como unos sujetos, vestidos con chalecos, simulando ser obreros de construcción civil, llegan a una tienda de matizados y amenazan con un arma a los trabajadores. Al cajero lo apuntan con un revólver en la cabeza y le exigen que entregue el dinero de las ventas. Pasa pasa me dice ¿no? Pasa pasa me dice y me saca la pistola. Me agarró del cuello y me volteó. Me volteó acá y acá me sacó el revólver y me puso acá. Los delincuentes aprovecharon que se realizaba el asfaltado de la pista intentando hacer creer que eran parte de la obra. Sin embargo las cámaras de seguridad registraron el robo que se produjo apenas en unos minutos. Clodobaldo Iñigo, propietario del local y padre del alcalde de Villa El Salvador, dijo que el año pasado sufrieron seis robos y en lo que va del año dos. ¿Han aumentado los robos? Sí, ha aumentado señorita. La verdad que estamos temorizados acá en Parque Industrial porque prácticamente es de tierra de nadie. Asegura que la policía no toma acciones y que su hijo hace lo posible por combatir a la delincuencia. Mi hijo tiene dos años recién. Hay que comprenderlo, ¿no? La delincuencia no viene de ahorita, viene de muchos años. Los empresarios del Parque Industrial están cansados de tanto robo. Por ese motivo han tomado acciones como instalar cámaras de seguridad para identificar a los malhechores.